Mira, me acaban de valijar mi casa, me robaron todo lo que trabajé, toda mi vida. Me acaban de robar. No hice la denuncia y me he venido directamente para acá por la razón que no tuve, me robaron en otro lugar, en el galpón y eso quedó en nada. Me robaron todo, totalmente me están dejando en la ruina y nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Dónde su casa? Silvano Bores 980 me robaron recién, recién, recién en transcurso de la 11 y 12. Señora, salió un rato, unos ratos, salió eso de las 10 de la mañana, al ratito vuelve, ya estaba todo robado. Lo robaron todo, televisores, computadoras, plamas, lo que han agarrado, robó ropa, todo. Todo lo que trabajé, toda mi vida, todo. ¿Ya le había pasado bien? Me robaron aquí en la Jujuy al 5 mil. Me sacaron toda mi herramienta en valor de 100 mil pesos, más o menos. Lo primero que hicieron era recibirme la causa, nunca encontraron a nadie. Entonces caminé cinco meses por tribunales, nadie me llevó el apunte. Por eso, ahora estoy acá, porque me va a pasar lo mismo que en el otro robo. Me va a quedar en nada, me va a quedar en nada. Y ya está. Me va a quedar en nada.